¿Qué es la firma de un convenio con la Diputación Provincial? La firma de un convenio con la Diputación Provincial a través del Instituto de Neres de Cultura en el que pretendemos recuperar, restaurar, cuidar todos esos monumentos que la Iglesia, en este caso el Obispado de León, tiene en los pueblos de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Las iglesias, ermitas, templos, monasterios son santuarios que son propiedad del Obispado pero que no dejan de ser una parte fundamental del patrimonio histórico y artístico de la provincia de León. Son edificios cuya actividad principal es el culto pero que también en muchos de los casos es el único espacio, además de ser el monumento del pueblo, es el único espacio que utilizan vecinos y vecinas de esos pueblos para actividades culturales o de ámbito social. Hemos denominado el Plan Abierto para que los ciudadanos, los vecinos de esos pueblos puedan utilizar en determinados momentos, con determinadas actividades, esos edificios. Y también por eso en este convenio hemos querido implicar a los ayuntamientos y a las juntas vecinales que inicialmente es una aportación de 250.000 euros por parte de la Diputación Provincial y 250.000 por parte del Obispado de León. Yo creo que en estos tiempos en los que vivimos la colaboración entre las instituciones, la Diputación y el Obispado es un signo de esperanza, es un signo también del buen hacer por el bien común y nos compromete, desde luego, a la Iglesia que peregrina León, a la diócesis de León, nos compromete en la conservación de todo el patrimonio histórico-artístico pero también del patrimonio cultural que la Iglesia ha ido desarrollando en estas tierras.